La fecha del 24 y la fecha del 25 es cuando llegaremos a un golpe de desgracia con las treas de los 10 años de largo plazo. Así que tendremos problemas internos en el mercado y al mismo tiempo la guerra se intensifica. Así que eso nos llevará a una depresión que será similar a lo que se ha experimentado en el 29-32. Simon Hunt es un economista británico con sede en Dubai que ha realizado negocios en China, África, Australia, Chile, Inglaterra y otras grandes naciones. Lo que le proporciona un punto de vista único sobre la economía global. Simon vislumbra algo en el horizonte que, de hacerse realidad, destrozará absolutamente el mercado alcista de los últimos 10 años. Al igual que el crack de 1929 destrozó los felices años 20. Por supuesto, esto también irá acompañado del desmoronamiento de la economía. Me gustaría profundizar en sus teorías y así podremos juzgar por nosotros mismos qué tan probable creemos que es que esto realmente ocurra. Simon Hunt tiene una secuencia de pasos sobre cómo esto va a suceder hasta la implosión que predice de una gran depresión en 2025. Él piensa que hay un montón de ingredientes en juego aquí, pero todo comienza con una premisa básica sobre una cosa. Y esta premisa es que hay una guerra en curso. Mira esta afirmación. Lo que quiere decir cuando dice Tercera Guerra Mundial es que no solo Rusia y Ucrania están en guerra. No quiero ser demasiado político, pero todos sabemos que hay otros países importantes involucrados. Cada uno respaldando una nación en particular. Cada uno con su peón en el juego. Pero, ¿qué tiene que ver la guerra con los mercados y la economía? Hunt dice que la FED, el poder central clave de los mercados y la economía, tendrá que revisar sus políticas para tener en cuenta esta guerra. Los bancos centrales tendrán que mirar las consecuencias de la guerra en la política. Así que en este momento la FED está haciendo lo que se llama un ajuste cuantitativo, contrayendo el dinero y sacándolo del sistema. Hunt piensa que pronto esta política cambiará, no solo debido a la guerra, sino también por lo que él dice que serán algunos accidentes que ocurrirán en los mercados financieros. Ya sea porque los bancos continúen fallando o que haya un colapso del mercado de valores. Él piensa que esta será la excusa para que la FED haga un giro y vuelva a la flexibilización cuantitativa. Por si no lo recuerdas, la flexibilización cuantitativa es la manera en que la FED inyecta dinero al sistema en lugar de sacarlo, con la única intención de hacer que todo sobreviva. La flexibilización cuantitativa también tendrá sus efectos secundarios. Después de esta corrección a corto plazo en los mercados financieros, Hunt predice que las acciones volverán a dispararse hasta 2025 con el cambio que habría hecho la FED hacia la flexibilización cuantitativa. Y si volvemos a la flexibilización cuantitativa, esto supondrá que el exceso de efectivo encontrará su camino en el mercado impulsándolo a máximos históricos. Creo que oíste decir que las acciones y las comodidades van a caer nuevos altos durante ese periodo, probablemente debido a toda la liquidez. Correcto, correcto. Pero entonces... Básicamente, en números muy breves, la S&P va a doble en valor. Sin embargo, después de que las acciones hayan subido hasta 6.000 puntos en el S&P alrededor de 2025, él predice que llegará la depresión y eliminará no solo la economía, sino también el mercado de valores en su conjunto. Básicamente, en los próximos años se va a subir hasta 6.000, ¿verdad? Sí. Cuando la depresión se cae, ¿viste que los mercados se caen por... Oh, se cae. ¿Por eso? Se cae. La recuperación en los próximos dos años debería ser usada para salvarte durante la depresión. Entonces, es bastante extenso lo que está prediciendo con el mercado de valores. Primero cree que bajará a medida que la economía entre en recesión, luego cree que subirá 6.000 puntos cuando la Fed comience a aplicar la flexibilización cuantitativa y luego abordará la caída cuando la economía entre en la próxima gran depresión. Si esta suposición se hace realidad, por supuesto, lo que hay que hacer es obvio, comprar mientras el mercado sube hasta 2025 y luego vender justo antes de que llegue la gran depresión. Esta sería la estrategia perfecta. Sin embargo, la teoría normal de Warren Buffett dice... Bueno, no puedo predecir hacia dónde va a ir el mercado. Hay demasiados factores en juego. Normalmente escucho las palabras de Buffett con atención, pero si la predicción de Hunt es correcta, obviamente querías comprar probablemente acciones de alto crecimiento si el SP500 subiera a 6.000 puntos. Y luego, por supuesto, justo antes de que llegue el crash en el mercado con la depresión, asegúrate de ser uno de los primeros en abandonar la pista de baile. A esto se le conoce como timing del mercado, que es un juego algo peligroso de jugar, pero cada uno tiene su propia estrategia. Pero esto no acaba aquí. Hunt también tiene una predicción para el dólar estadounidense. Él piensa que a corto plazo tendrá sus altibajos, pero a largo plazo declinará progresivamente. La razón es porque cada año se devalúa a través de la impresión de dinero. Y textualmente dijo esto. Si miras un dólar de 1980 hoy, solo vale 25 centavos. ¿Quieren los inversores seguir recibiendo una moneda que se deprecie de valor cada año? No, quieren mantener su valor, por lo que, lógicamente, van a tener que abandonar el dólar y buscar diferentes monedas que no se devalúen. También añadió que este aumento de la inflación que hemos visto desde 2020 es solo el comienzo. Según él, esta es la primera y la más pequeña de dos olas que vamos a ver con el reciente descenso de la inflación. Él cree que habrá una nueva ola que vendrá y superará el nivel de la inflación de los tiempos actuales. De hecho, tendríamos que retroceder 40 años si quisiéramos ver niveles de inflación tan altos como los que él está prediciendo. Y así argumentó esto. Para 2025, el IPC de Estados Unidos será más alto que el pico de 1980 del 13,5%. Esto resultará en que los bonos del Tesoro de Estados Unidos se desplomen a mediados de 2024 hasta alrededor del 11%, lo que será el ingrediente clave para causar estragos en los mercados financieros. Junto con esto, él cree que la guerra continuará intensificándose y combinada con los altos daños en los bonos del Tesoro, romperá el mercado y así se producirá la próxima gran depresión. Now, what follows is a collapse, as we see it, of the global financial system, with acid prices falling, the sort of rates that were experienced in 1929, 1932, Y además de toda esta predicción de una gran depresión, añade un ingrediente más a la ecuación. Él habla sobre el ciclo de Gleisberg. El ciclo de Gleisberg está programado para llegar alrededor de 2025. La última vez que este ciclo golpeó en 1936, lo llamaron la década de Dust Bowl. Y ahora entenderá su importancia. Uno de los meteorólogos que sigo, que ha sido muy adecuado, mostró que en el 24-25, llegamos el ciclo de Gleisberg que viene. Y la última vez que vimos eso, en los años 30, fue cuando tuvimos el Dust Bowl. Así que, no sé qué tan probable es que esto ocurra, no soy meteorólogo ni nada parecido, pero el problema es que si el ciclo de Gleisberg es cierto, normalmente golpeará al medio oeste de Estados Unidos, que, por supuesto, es un gran productor de productos agrícolas. Y esto encaja con otra de las predicciones de Han acerca de los productos alimentarios. Y es que él afirma que los precios de estos productos se dispararán masivamente en los próximos años. Si sus predicciones se hacen realidad, esto es lo que veremos en la próxima Gran Depresión de 2025. Primero, una inflación más alta que en 1980 de más del 13,5%. Segundo, bonos del tesoro de más del 11%. Tercero, precios de los alimentos totalmente disparados. Cuarto, una mini caída en las acciones, seguida de un aumento de 6.000 puntos y seguido de una gran caída en el mercado en 2025 junto con la depresión. Espero que su predicción esté totalmente equivocada. Es una predicción extrema y hay muchas cosas que se están asumiendo aquí. Si una de sus suposiciones resulta ser incorrecta, esto podría arruinar su pronóstico general. Pero veremos si esta predicción de Simon Hunt se convierte en realidad.